que guapina una tanda de penaltis si se gana si no no pero vamos allá la suerte esta echada está claro el partido merecimos ganarlo ahora ya que pase lo que tenga que pasar no no se da hasta que no quiero hombre que no hay nada que hacer con este vamos hostia vamos hostia vamos joel cago en la puta que lo parió compro la camiseta si 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 pares si pares dos penaltis ya vengo a fuego ya vamos a jessy prime ahí muga venga guaje venga guaje vamos hostia vamos sss vamos a hacer una historia para instagram vaya papel vaya papelote te tocó el chaval vamos guaje vamos joel vamos ahí confiantes vamos bravo vamos bravo vamos igual de por eso igual de por qué tapa más vamos guajes 21 alguien sabe por qué cambió a mariño por joel estrategia hay gente por aquí que dijo que nos vio mareo haciéndolo eh ves bien que haya cambiado a mariño yo no digo nada yo si estrategia no no digo nada yo di mi opinión y creo que lo comenté no que mariño tirase muy pronto los penaltis cae muy rápido bueno no pasa nada tiene que salir bien venga chavales salud salud por todos ustedes vamos allá puta madre vamos vamos ahí eh acordaos que tenéis ahí que seguirme en instagram y seguir aquí el canal eh y suscribiros suscribiros que hoy hay que ganar aquí vamos vamos compañeros bueno y suerte para el cádiz eh que en verdad mi el cádiz quemen muy bien pero hoy no hoy que pierdan y que se salven pero que pierdan hoy vamos si hombre pero bueno mira por lo menos si tiene que pasar que pase aquí ahora puede pasar cualquier cosa ya lo mencioné en instagram para los que queráis saber quién lleve el lobby dale el chupito coño a mariscal cuantas veces llegamos a cuartos nunca y es verdad nunca y es verdad coño joder es lo de la gente team mas colatón que tu si si voy cambiarte por alguno de los del chat va frank empieza villalba va guaje va vamos frank vamos franin vamos franin venga eh vamos va 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 portero hoy te has sembrado este portero y un cabrón eh te has sembrado este portero hoy paro mucho venga va frank venga guaje vamos venga gallu tu tranquilo tu tranquilín tu respira que es bueno a rabiar frank es buenisimo es buenisimo frank es buenisimo frank y falla lo me cago en la puta y para y lo chaval este portero te has sembrado y internacional hoy mario si no es un cacho en ese portero me cago en dios la primera ya vas a agafarnos chupito ya tirala muy mal tirala muy mal que camara y esta que pasa el pie está apoyado pero mira mira ya lo tienen tirado para allá joder venga pero no mira no levanta la cabeza va no levanta la cabeza va esto acaba de empezar va Joel vamos portero deja el guaje andar árbitro de los cojones deja el guaje tranquilo árbitro vamos tiene que parar o fallar este echamoslo el otro día del modo manager este tío echamoslo malisimo ya ya lo tenia tumbado dios mariscal chupito y cita con medicación que la pase a mañana jajajaja venga va vamos hay que aguantar hombre hay que aguantar hombre cago en dios ya te ha tirado un cacho antes hombre yo los porteros prefiero mas que de viejos joder quien va pedrín va pedrín va guaje va va pedrín va va pianista alarguero me cago en hasta en la puta que lo pario vaya mala suerte tronco mira que zambombazu cago en dios la chaval vaya putada chaval alarguero chaval nada nos fuimos nos fuimos chaval alarguero y abajo y no hay pega el pa entrar dios mira que zumbó duro eh plas dios pero con esa pegada que tiene que ponerla a media altura a una esquina no si se soltar el solto y no estoy de puta madre pero ahhh ya fallamos dos tíos ya fallamos dos va joel va vamos guaje a negredo esti ye perro vieyu va tiratelo al medio a lo panenca esti ta flipao va tiratelo al medio a lo panenca esti ye un creciu ya veras ojo joel pof sacala dai compañero pof vaya trabucazo pof pof imparable a la puta escuadra bum pof imparable ni aunque se tire un segundo antes pof va trabucazo y adivinó lu pero pof 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 a ver si metemos uno ya no digo nada que metamos uno por lo menos va silio y no tira yuca que pasa con yuca el ultimo osea que no va a tirar va basilio compañero pof uff tocó la chaval porque iba fuerte bien basilio va y bueno eh adivinó los tres eh joder este portero hoy y el héroe de Cádiz osea ya te han tirado un cacho antes el hoy joder no miren mariscal diciendo que por que tira yuca por que no tira tira el quinto tira el quinto no yo no dije que por que no tira que no tire yuca no dijero yo que por que no tira si que para mi yuca debe tirar el ultimo va vamos va Joel va hay que pararlo por medio ya acabo si fallamos estamos fuera no hay que marcar y parar mira por medio si no te mueves yo no se entonces que viole entrenadores tienes penaltis en mareo va que se yo pa tirase mucho antes se lo oye si tirase antes incluso que marinho hasta ahora si no hubieses fallado tu 2 venga va campuzano tu vamos campuchaner venga que puede ser tu primer gol con el Sporting no no lo voy a meter ya el primer gol de campuzano con el Sporting esto mira que fácil mira que fácil lo tiro viste que fácil ya esta contento ya esta ya esta amortizado el fichaje ya de campuzano vamos tienen que parar los dos tienen que parar parar y meter y luego seguir si marca si marca estamos fuera compañeros engañándolo engañándolo está bien tirado bueno hay que parar hay que parar eh hay que parar amigos hay que parar y si no pues nada el Cádiz avanza y nosotros pa casa bueno ya estamos en casa pero pa casa de en la copa va yo el va a guaje no te muevas chavalín no te muevas va Márquez y la tirase mucho antes cago un dios Márquez que la va a tirar pa' ahí tirase pa' el otro lado pero mucho antes aaaah el chaval indio normal venga que hace pero que te encontrará a salvar el partido este guaje o venga hombre está de puta madre enhorabuena al Cádiz amigos la lotería de los penaltis ya lo que hay enhorabuena y la lotería de los penaltis nosotros tiramos uno que lo peló el portero otro el palo y el resto y yuca sin tirarlo y yuca en un tiro y el único que metió campuzado joder aaaah si nada nada no lo paraba igual bueno amigos nos eliminó el Cádiz que no lo paraba igual